Música Sofisticado ático ubicado en los jardines persas del lujoso puente romano. Iberis 32, 8.900.000 euros. Este ático de dos plantas exquisitamente presentado ha sido completamente reformado para los más altos estándares de calidad. Música Ofreciendo una distribución y acabados únicos. Una impresionante vivienda con una privilegiada orientación sur, situada en segunda línea de playa con vistas hacia el mar Mediterráneo y los cuidados jardines. Incluye una piscina privada, varias áreas de estar al aire libre, una lujosa suite principal con vestidor diseñado a medida y un exquisito diseño de interiores. Música Situado en el corazón de la Milla de Oro, a un paso de las doradas playas de Marbella. Música 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 Música